Estamos con Ron, acá en Buenavista de Quindío, vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío, te doy mucho gusto, mi nombre es Jason Pante, vamos a hacer un chequeo de su programa, me sostiene aquí Ron, cámara. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. F***. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 19, 14, 20, ¡Suscríbete! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Wow! ¿ Medical? ¡Gracias! ¡No puedo ya! Gracias por ver el video.